Ya tenemos el Free Red World Tour ahí a punto de comenzar y qué mejor manera de ir cambiando el ambiente y creando un poco de hype que pegarle un repaso a la temporada pasada y ver qué podemos esperar este año. Obviamente el año pasado el Free Red World Tour estuvo marcado por el COVID, las pruebas que se pensaban hacer en Japón y en Canadá hubo que cancelarlas y todas las competiciones se realizaron en Europa. Además tuvimos solo tres pruebas y la final, frente a los clásicos 4 y Berbie, de otros años, y los lugares escogidos fueron Arcalis, en la que se compitió dos veces, Feverbroom y luego la final de Berbie, aunque con un pequeño giro. En el Free Red World Tour del año anterior, Aymar Navarro se había quedado fuera de la final y no estaba clasificado inicialmente para el Tour de 2021. Sin embargo, la organización decidió invitarlo para todo el circuito como wildcard. Por otro lado, Nuria Castan en Snowboard se había clasificado a través del Free Red World Qualifier, así que íbamos a tener por primera vez dos participantes en todo el circuito. Pero bueno, no me relío más, vamos con el resumen de las pruebas. El Tour comenzó en Andorra, en Arcalis, el 19 de febrero, justo unos días después de las famosas nevadas con arena del Sáhara, lo cual dejaba una imagen bastante curiosa y unas condiciones complicadas. La prueba se hizo en la cara de Port del Rat, y tanto en Ski como en Snow vimos algunos rookies destacando muchísimo. En Ski, Mael Olivier, el francés, entrando de 3 a un culoar tremenda, o Rostester, el americano, también tirando un 360 tremendo en sitios complicados, buscando líneas difíciles y con un backflip enorme, lo que le permitió llevarse el primer puesto. Aymar quedó en un meritorio sexto puesto, con una bajada muy segura, con cuatro drops bastante grandes, uno de ellos doble, todo con bastante velocidad y mucho control, lo cual iba a ser un poco la tónica de sus bajadas este año. En mujeres, Hedwig Vessel ganó con este pedazo de backflip en una zona complicada que pasó a llamarse Hedwig Cliff, porque fue la primera que se atrevió a tirar ahí algún truco en esta prueba. En Snowboard, Nuria no tuvo tanta suerte, escogió una línea súper técnica y, aunque iba bastante bien, tuvo problemas en la parte final con la nieve costra, lo que le costó unos cuantos puntos y al final quedó en quinta posición. La victoria de Snowboard se la llevó Marion Harty, que ya apuntaba por el título de campeona desde la primera prueba. En Snowboard Hombre, Cody Brownwell, otro rookie, se quedó con el primer puesto, con un backflip en el Hedwig Cliff y un salto final bastante grande. Solo seis días después, no pasó ni una semana, y con unos 15 centímetros de nieve nueva se realizó la segunda prueba en la misma localización. Eso sí, se añadió una tercera salida para dar más variedad, aunque realmente luego pocos participantes la usaron. Esta vez, los novatos tuvieron algún que otro problemilla y en el top quedaron riders más habituales. Andrew Polar en esquí quedó primero con un bajadón súper rápido de unos 40 segundos de arriba a abajo con un 360, un doble y un drop final enorme, y en el podio le acompañaron el veterano Rainer Barkereth y una de las estrellas habituales, Christopher Turdel. Aymar en este caso quedó octavo, buscando una línea original y difícil, como siempre, que pudo resolver, aunque estuvo a punto de caerse tras este doble, pero bueno, consiguió salvarlo y no le penalizó demasiado. En Eski Mujeres, Elizabeth Garrison se llevó el primer puesto con un 360 bastante bonito y una línea sencilla para ella, teniendo en cuenta que es local de Verbier. Nuria en snowboard después de los problemas de la primera prueba fue a por todas, llevaba una buena línea con un buen doble, pero la nieve costra le volvió a jugar una mala pasada y esta caída le relegó al sexto puesto. La francesa Marion Hertie ganó otra vez, demostrando que está un paso por encima del resto de competidoras. En snowboard hombres esta vez le tocó a otro rookie distinto destacar. El americano Blake Muller, que había quedado segundo en la primera prueba, se llevaría al primer puesto, esta vez con un 360 planchadísimo en la parte alta y un drop también bastante grande en la parte final. Y así llegamos a la tercera prueba, que se disputó en Austria en Fieberbrun, el 13 de marzo, en la famosa cara Bill Seloder, probablemente la favorita de muchos riders. Es una bajada bastante larga, con una parte súper técnica y expuesta arriba y algo más divertida y de estilo un poco más freestyle al final. La verdad es que combina todo lo que los participantes quieren. En ski hombres, de nuevo, Ross Tester se llevaría la victoria y ya era la segunda de esta temporada, con una bajada bastante freestylera, sin demasiado riesgo, pero muy fluida y, por supuesto, con trucos impresionantes. Un backflip muy grande y un cork 3 bastante limpios que le dieron la victoria. En el podio estuvo acompañado por Reine Barkeret, que hizo un bajadón otra vez a una velocidad tremenda, y Christopher Turtel, que también destacó por saltar el gap del cañón central. Aymar, por su parte, estuvo a nada de llevarse la victoria después de este salto doble, que de hecho se llevó el premio no oficial del mejor drop de toda la temporada. Y es que en la segunda parte de la bajada, tras saltar el gap, no consiguió controlar los esquís y se estrelló contra la nieve perdiendo un esquí, lo cual le dejaba ya sin puntuación y casi en los últimos puestos de la clasificación de esa prueba. De todas formas, la buena noticia es que quedaba noveno en la general, por las buenas actuaciones de Arcalis, y se clasificaba para la prueba de ver bien. Por su lado, Nuria parecía que iba con una línea un poco irregular, con secciones muy comprometidas, que le bajaron la puntuación, quizás por la poca fluidez, y al final le dejaron en un sexto puesto y fuera de la final. Marion Harty ganó por tercera vez y se proclamó campeona del Free Red World Tour sin necesidad de ver los resultados ya de la última prueba. En Snowboard Hombres, el francés Victor Deleroux se llevaría el primer puesto con este backside 360 en un sitio bastante difícil y complicado y siendo el primero en cruzar el gap ese día. En Ski Mujeres, la polaca Susana Wittig se llevó su primera victoria en el Free Red World Tour con una línea muy técnica con muchos drops que pudo solventar casi sin ningún problema. Y así llegamos a la prueba de Verbier en Suiza, en la que solo los mejor clasificados de cada categoría participaban. Por primera vez en varios años, las condiciones eran bastante malas en el Bec de Roses, que es el nombre de la cara donde se disputa la prueba desde 2008. Había nevado bastante la semana anterior, pero tres días seguidos de viento, la habían dejado llena de hielo. Y en definitiva, pues esquiable pero demasiado peligrosa para una competición de este nivel, por lo que se movió la prueba a una cara lateral más pequeña y que muchos era la primera vez que esquiaban, el Petit Beck. En Ski Hombres, el título estaba claramente en manos de Ross Tester, que solo tenía que quedar en el podio para llevarse la victoria de la general. Pero si Turdell o Barker eran capaces de ganar y dejar fuera del podio al americano, podían llevarse el título para Suecia. Aymar Navarro, aunque sin opciones al título, tenía muchas ganas de sacarse la espinita de hacía dos años, en la que se había caído al final de una línea bastante buena. Y este año dejó a todo el mundo boquiabierto con esta línea brutal. Con este doble que salió en todas las televisiones y que le colocaría primero durante un buen rato. Tuvo que venir Christopher Turdell, que solo le valía la victoria ese día, para destronarle. El sueco hizo también un bajadón muy técnico, una línea difícil con un drop grande que se olvidó sin problemas, y hasta un backflip final para adornarse un poco. Quedaban por salir solo Rainer Barker y Ross Tester, los dos con opciones al título. Rainer decidió hacer el mismo doble que Aymar, de hecho en la entrevista que hicimos con Aymar en Cota Cero nos confió que el propio Rainer le llegó a preguntar si le parecía mal que hiciera la misma línea. Aymar le dio el visto bueno, y como iba después, tenía buenas referencias, y repitió ese doble enorme, con la ventaja obviamente de haberlo visto antes y saber cómo y dónde tenía que saltar, y lo clavó. Lo hizo incluso más controlado que Aymar, lo cual pintaba muy bien para Rainer, hasta que decidió tirar este backflip al final. Se pasó un poco de rotación y se cayó. Probablemente si no se hubiera caído hubiera sido primero, pero bueno, así son las cosas. El que no arriesga, no gana. Y nunca mejor dicho, porque Ross Tester, que salía al último, tenía todo en su mano para ganar. Sin embargo, hizo una bajada correcta, pero quizás un poco conservadora para lo que habíamos visto de él hasta entonces. Con un salto recto, donde otra gente había tirado trucos, y eso sí, un buen backflip, pero ni siquiera se atrevió a tirar otro al final, donde se cayó Barker. Al final, los jueces, tras mucha deliberación, decidieron colocarle en cuarta posición. Y así tuvimos el primer podio de Aymar Navarro en la prueba de Verbier, que quedó tercero por detrás de Turdel y de Wadiggorak. Con estos números, el ganador del Freeride World Tour fue el sueco Christopher Turdel, que consiguió darle la vuelta a la general en la última prueba para la sorpresa de casi todos. En Ski Mujeres, la cosa estaba un poco más apretada y Hedwig Vessel llegaba primera y con claras opciones, pero podía ganar casi cualquiera. Hay que recordar que la prueba de Verbier da más puntos que el resto de pruebas. Hedwig hizo una bajada también bastante conservadora, solo con un pequeño draw, y quizás no era su idea original, ya que evitó algunos saltos que parecían obvios, como este doble, y quizás le penalizó demasiado ver que la que le seguía más de cerca en la general, que era Juliette Bildmann, se había caído. Al final, Hedwig quedó tercera, segunda Arianna Tricomi, que no había podido participar en todas las pruebas, y primera quedó la suiza Elizabeth Gerritsen, que corría en casa. Hizo una bajada muy rápida, con dos drops seguidos y complicados, sin dudar en ningún momento, y buscando secciones muy técnicas. Vamos, lo que querían ver los jueces este año. Al final, el riesgo valió la pena y ganó en la general, pero solo por 20 puntos. La verdad es que ha sido de las finales más apretadas en mucho tiempo. En Snowboard de hombres, la cosa estaba principalmente entre los dos rookies, Blake Moller y Cody Bramwell, y Víctor de Leroux. Básicamente, el que se llevara la victoria aquí, ganaba. Al final, fue el francés el que se llevó la victoria y el título de campeón del Freeride World Tour, con un doble de muchísima velocidad, seguido de un 3 también bastante bien hecho, y luego de un drop en una bajada que dejaba muy pocas opciones al resto. En Snowboard de mujeres, pues bueno, Marion Hardy ya era campeona y podía bajar relajada, pero bueno, no su estilo, así que ganaría por cuarta vez este año, demostrando un nivel superior al de las otras competidoras. Y esto, resumido a toda leche, ha sido el Freeride World Tour 2021, con el mejor resultado de un español hasta ahora, Aemar, que quedó en séptimo puesto de la general, y quién sabe si hubiera habido un poquito más de suerte en Feverbrum. Pero bueno, espero que el 2022 sea igual de bueno, quizás haga un vídeo para contaros las novedades de este año, a quién tenéis que seguir y qué podemos esperar del Freeride World Tour un año más. Tenéis en la descripción enlaces a las repeticiones de las pruebas en la propia web del Tour, con un sistema genial que te permite saltar de competidor a competidor e incluso pinchar directamente en los momentos más espectaculares, así que si queréis ver algo repetido, mejor ahí que en ningún lado. Y por último, recordad que como más ayudáis al canal, como siempre, es dejando un like, compartiendo el vídeo y suscribiéndonos al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.